La gente 6 ha llegado de incógnito a la isla de Rática, una república bananera ambientada en parte en las favelas de Brasil con una sola misión, encontrar a la gente 5 y asesinar al dictador pasando completamente desapercibida, cosa que dudo va a lograr si camina por las calles vestida con su uniforme púrpura. Mi nombre es John y el día de hoy te comparto mi resumen de la caja caliente, comedia de acción que estoy seguro solo te hará reír por las razones incorrectas, quédate un momento y te la cuento, pero antes y como siempre no te olvides de suscribirte, Rática es un pequeño narco estado controlado por el cartel de los olvidados, una organización criminal que encarcela a todos sus opositores en una prisión dirigida por Inga Von Krop, una malvada torturadora que ante la falta del dictador Franco debido a una enfermedad que lo convirtió en zombie, fingió un golpe de estado y puso en su lugar a Jed Bryan, protagonizado por Jed Bryan, un narcotraficante americano que les debía un favor, esa tarde 3 nuevas reclusas fueron llevadas a prisión, Penny, Jade y Ebony rápidamente las despojan de toda esperanza y les entregan sus pequeños uniformes a raya, al reunirlas con la población general de reclusas inmediatamente son dominadas por Val, la más temible de todas las presidiarias, Penny no tenía suerte, cuando no estaba siendo molestada por las reclusas era molestada por los guardias que sin piedad la encerraban en la caja caliente, una celda de torturas en el piso directamente bajo el implacable sol, mientras tanto la agente 6 busca su objetivo simplemente preguntando por él en el primer bar que se encontró, acto seguido se lleva a cabo una triste coreografía de peleas probablemente inspirada en alguna de las escenas de Carleton Johansson de alguna película de Marvel, la jefa de número 6, el agente Blossom, vuela a la isla para regañarla por su pobre desempeño intentando pasar desapercibida, dándole solo una oportunidad más para terminar el trabajo recordándole que debe encontrar al agente 5 y asesinar a Jet Bryan, pues creen que él es el presidente, finalmente el agente 6 logra llegar a la prisión y más tarde encuentra al presidente, se acerca para terminar el trabajo y mientras Jet trata de explicarle la situación sin éxito, número 6 cae a través de un piso falso directamente hasta su muerte, mientras tanto las presidiarias intentan escapar, Jade y Penny corren a través de los pasillos de la prisión, Jade dispara contra todos los guardias y al llegar al área de los presos políticos, es atrapada por el antiguo dictador Franco que como les había contado, ahora es un zombie, Penny debe dejarla atrás, rápidamente logra salir de la prisión con destino a la libertad, Bonkrop con un rifle de alta potencia logra herir fatalmente a la pobre Penny, que moribunda se arrastra hasta la orilla en donde desentierra un teléfono naranja reportándose como el agente 5 y autorizando un ataque total contra la prisión, momentos después unos aviones bombardean el lugar, en la confusión se escapan un grupo de zombies que puedo asumir darán el argumento para la segunda parte, la infame bala a punto de huir también recibe su merecido por parte de sus abusadas compañeras de Zelda, solo logran escapar Jet y Gordo, el fiel esbirro de Bonkrop que al ver todo perdido se quita su propia vida en una máquina de torturas de su propia creación, y así termina mi resumen de La Caja Caliente, completamente innecesaria película que debo advertirles, no vean bajo ninguna circunstancia, si les ha gustado ya saben, no duden en regalarme un like, nos vemos en el próximo video, bye.